He estado cantando esta noche, está en este lugar Y si todavía tú no has hecho esa decisión Yo voy a hacer una oración Y tú vas a repetir esta oración después de mí Bien fácil, te explico Yo voy a hacer una oración Y tú vas a repetir esta oración ahí donde estás Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús Para que Él te cambie Y te haga un hombre nuevo, una mujer nueva en su nombre Vamos a orar, repite esta oración después de mí Señor Jesús Te doy gracias Por tu presencia que está aquí Yo reconozco que necesito de ti Yo reconozco que he estado viviendo lejos de ti Y en esta noche yo tomo la decisión De seguirte y entregarte mi corazón Lávame con tu sangre Perdóname Perdóname por estar lejos de ti No está bien lo que he estado haciendo Yo necesito que tú entres en mi corazón Y transformes mi destino Y transformes lo que yo soy Tú también que estás en tu casa ahí Allá en tu hogar Dile Señor Transforma mi vida Transforma mi hogar Transforma mis finanzas Transforma mi economía Transforma todo lo que yo tengo Yo lo rindo ante ti Ahora en el nombre de Jesús Dile Señor Yo te entrego todo lo que yo tengo Ahí en tu hogar Ahí en tu hogar donde estás Dile Señor Yo te entrego todo lo que yo tengo Ya yo no quiero vivir lejos de ti No es coincidencia Que tú hayas sintonizado ahí donde estás No es coincidencia Que tú estés mirando este concierto Que estamos gozando aquí en esta noche Dile Señor Yo necesito de ti Yo necesito de ti Puedes ahí ponerte de rodillas En tu hogar Que no te des vergüenza No importa lo que tu familia piensa No importa si estás tu esposa ahí No importa quién esté ahí Ponte de rodillas Dile Señor Yo quiero entregarte mi corazón No te avergüences Porque la Biblia dice Que los valientes Son los que van a arrebatar El reino de Dios Yo declaro sanidad Ahí en tu casa donde estás Yo declaro prosperidad En el nombre de Jesús Yo declaro victoria Y que todo lo que el enemigo te robó Lo va a tener que devolver Multiplicado en el nombre de Jesús Cuanto le da un aplauso a Dios En esta noche Yo confieso que todo lo que el enemigo Se ha robado Lo tendrá que devolver Porque la lluvia de Dios está aquí Porque la lluvia de Dios está aquí Por eso cantamos Gracias Señor por tu presencia En este lugar Jueve Sincronización Andrea Oroz